Entonces, vamos a jugar a Carcassonne nuevamente, pero una versión especial, ¿vale? Y las reglas para jugar a Carcassonne están en otro vídeo en el canal, ¿vale? Y en el episodio de hoy voy a explicar la diferencia, vamos a jugar a esta versión especial de Carcassonne y voy a explicar las diferencias entre este juego y el otro juego, ¿vale? Pues bueno, ahora es tu turno, Marcos, ¿sí? Y la diferencia es, en este juego, en la versión clásica, ¿vale? Tienes caminos y ciudades, ¿sí? Sí Caminos, ciudades y campos O sea, caminos, ciudades y campos Y en este juego hay bosques, bosques Los bosques son equivalentes a las ciudades, ¿vale? Vale Los ríos son equivalentes a los caminos y el campo es el campo, es igual, ¿sí? Perfecto Las diferencias son, en el río, que es equivalente al camino, puntúas un punto por loseta y un punto por cada pez en el río ¿Sí? O sea, un punto extra Vale Correcto Después, en el bosque son dos puntos por loseta y como en la ciudad, ¿vale? Pero hay un detalle especial, que es que ves que algunos bosques tienen menirs o rocas, ¿vale? Por ejemplo, si completas un bosque que tiene rocas o menirs, recibes los puntos, normalmente dos puntos por loseta y además puedes colocar una loseta especial, una loseta de habilidad especial en ese turno ¿Vale? Vale Que durante el turno vemos las losetas, lo que significan, su habilidad especial, etc. ¿Vale? Sin problema ¿Qué más? Al final del juego, en la versión clásica, los caminos y los bosques incompletos puntúan ¿Sí? Aquí no Los caminos y las ciudades incompletas En la versión clásica, dan puntos Aquí los ríos y los bosques incompletos no dan puntos Ah, vale ¿Vale? Cero, tienes que completarlo Después, en el campo, en la versión clásica, recibes puntos por las ciudades completadas en tu zona de campo Aquí, en este juego, recibes puntos por los animales que hay en la zona de campo Ah, vale Y hay cuatro tipos diferentes de animales El toro, ves, el toro son dos puntos ¿Vale? Sí El mamut, después lo vemos, tres puntos Mammut Tres puntos El ciervo, un punto Y el tigre, el tigre se come a los ciervos del campo Es decir, el tigre realmente es menos un punto si hay ciervos ¿Sí? ¿Por qué? ¿Menos un punto? Bueno, el ciervo normalmente suma un punto ¿Sí? Ah, vale Sí Vale Entiendo El tigre, el tigre, si está el tigre en la zona de campo, el tigre se come al ciervo Entonces el ciervo no puntúa Vale, vale No es menos un punto, es que el ciervo no puntúa Vale, o sea, mamut tres y toro dos, ¿no? Correcto Vale Y después, ves que hay dos tipos de fichas diferentes Sí Las fichas normales, que funcionan igual Y las cabañas Las cabañas sirven para controlar sistemas de ríos ¿Vale? Sistemas Hay ríos individuales que van de un pequeño lago a otro pequeño lago Como en la versión clásica con los poblados Sí Sí, sí Pero con la cabaña puedes controlar todo el sistema de agua conectado De lago, o sea, un río pequeño de lago a lago El lago continúa, pues el sistema de agua continúa Y las cabañas se puntúan al final ¿Vale? Y por las cabañas recibes puntos Solo por el número de peces en el sistema de agua ¿Vale? ¿Y depende si el río está incompleto al final de la partida? ¿No recibes ni...? No, no, por la cabaña recibes puntos Ah, vale El sistema de agua da igual que esté incompleto Pero bueno, voy explicando las reglas después Entonces, como siempre Las fichas que colocas en el río o en el bosque Cuando lo completas, las recuperas Y en el campo no las recuperas Y en el campo... Y en las cabañas no las recuperas Solo tienes tres Correcto No, en el campo es las mismas normas que en la versión clásica Si tienes más seguidores, te llevas todos los puntos de los animales Eso es, eso es Vale Sí, entonces, tu turno Bueno, vale Ahora es simple, solo dos opciones Voy explicando las nuevas reglas mientras jugamos No te preocupes Vale Pues coloca la loseta en la izquierda En la izquierda Sí Y el toro arriba ¿El río continúa hacia arriba o hacia abajo? No, la primera posición, así Hacia abajo El río continúa hacia abajo ¿Confirmas? Sí, confirmo Vale Y ahora quieres... Sí Río, campo o campo O nada Río, controlo el río Vale Y quieres ficha normal No entiendo Sí Ah, solo puedo poner una En mi turno Una de las dos O ficha normal o cabaña Las dos no puedes, ¿no? Vale Pues sí, ficha normal En el río Correcto Correcto Mi turno Mi turno Ajá Ves, ahí tengo Marrío, bosque, toro Lo voy a colocar Lo voy a colocar Así Y ahora coloco una ficha en el bosque Sí Tu turno ¿Ves? El mamut El mamut son tres puntos Vale El mamut Al final Al final del juego Vale Coloco Encima de la ficha De antes Que he colocado antes ¿Aquí? Sí ¿Y dónde quieres? Sí, dime Sí A ver Gira El bosque El bosque a la derecha A la izquierda O arriba La parte A ver Gira Otra vez ¿Así? Sí Así ¿Confirmas? Sí Confirmo Vale ¿Y bosque o campo? ¿Quieres controlar? Pues elijo el campo Una Un seguidor en el campo Sí Hay dos animales Muy bien Sí, cinco puntos ya Sí De momento De momento Muy bien Y ahora Sí Sí, por supuesto Las cabañas Solo se pueden colocar En el agua En el agua Sí Y ahora Voy a Completar el bosque Y No sé si colocar en el campo Para intentar conectar Con tu zona Es Una buena Posibilidad Sí Me gusta la idea Y ahora Y ahora Seis puntos Sí Como siempre Y Loseta especial ¿Ves? Bueno Losetas especiales Normalmente O O tienen habilidades especiales O tienen muchos animales ¿Sí? Ves que esto tiene Tiene Cuatro Cuatro peces Dos ciervos Sí Sí La voy a colocar aquí No sé en qué posición Venga, así por ejemplo Y ahora Voy a contar Este río Sí Este río Pero el río individual Con una ficha normal Vale Tu turno Vale Mi turno Vale Pues Creo que voy a Colocarlo Arriba A la izquierda Sí Y Y Para Así Así O así 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 está Así mejor Así ¿Confirmas? Confirmo Y ahora Pues El Movimiento De siempre Seguidor En el bosque En este bosque Completo Sí En ese bosque Y De esa manera Recupero Hay cuatro puntos Inmediatos Y recuperas La ficha Sí Mi turno Río A ver si Un tigre Sí Sí Si yo coloco Aquí La 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 El tigre Y el ciervo Están en mi zona De campo Y el tigre Se come al ciervo Y no puntúo Claro Y está en tu zona De campo No tiene sentido No La voy a colocar Aquí Así Continúo Mi río Y Y el tigre No está en mi zona Claro No giras Y no quiero utilizar Ficha No Tu turno Mi turno Ahora Uy Pensaba Que no No tenía Ninguna opción Por un momento Vale Pues Creo No voy a continuar Tu río No No Ni tampoco El río El río De abajo En el bosque Creo que Voy a Usar un seguidor Para El bosque Colócalo Arriba Aquí en el bosque Sí A ver Gira El bosque Continúa Hacia la derecha O hacia la izquierda Hacia La otra La otra posición Hacia la derecha Así Sí Así Confirmas No sé muy bien por qué Pero sí Confirmo Vale Y ahora Quieres colocar Ficha en el bosque Río Campo Campo En el bosque Para controlar el bosque De nuevo Vale Este bosque tiene rocas Menirs Entonces Si completas ese bosque Recibes una loseta especial También Bueno Quizás aparece Asterix O Velix Como es un menu Correcto Ahora Un campo Con un toro Y bosque Estoy pensando Que En el turno anterior Que he colocado Esta loseta He conectado Mi campo pequeño Con esta zona Pues ahora mismo En mi zona de campo Tengo cinco puntos Como tú Sí Entonces No sé si es interesante Conectar las zonas Porque ahora No La voy a colocar así Sí Sí Añado un toro A mi zona de campo Y el bosque No No quiero No Bueno Aquí hay que pensar más En En poder cerrar Los bosques Sí Sí Ahora ves Tienes Un lago Que es el final De un río Pero que puede continuar Un sistema De agua Vale Vale Ahora Ahora entiendo No No me hacía una idea Del sistema Entonces Colócala Debajo De De mi seguidor Del río Aquí Sí Entonces Una pregunta Ahora El río Si la colocas Se cierra Y yo recupero Mi seguidor ¿No? Correcto Recibes los puntos del río Y recuperas el seguidor Porque el río individual Está completo De lago Al lago ¿Sí? Vale Vale Y es la única posición posible No la puedes Rotar o girar No No puedes Ah Vale El dibujo conecta Campo con campo ¿Es un ciervo O un tigre? Porque yo lo veo pequeño Es un ciervo ¿No? Un ciervo Un ciervo Sí Pues ¿Confirmas? Sí Confirmo Tú recibes Un punto más Por el ciervo Pero En realidad En realidad En realidad Tres Porque conectas Con este toro También Ah Sí Cierto Ahora tienes dudas Sí Porque Además Esa zona Va a ser difícil En el futuro Conectarla Con esto No Creo que Coloca arriba A la izquierda En uno De los dos Ríos ¿Aquí? Sí ¿Aquí? Vale Abajo En el de abajo ¿Aquí? No 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 En el medio En el primero Aquí Sí Sí Creo que Coloco ahí ¿Y Te quieres Girar? ¿En dónde Quieres el ciervo? ¿En qué posición? ¿Arriba a la derecha? ¿Abajo a la izquierda? ¿O arriba a la izquierda? Así Así Arriba a la izquierda Vale ¿Confirmas? Sí Confirmo Vale Y ¿Y la otra? Sí Vale Ahora ¿Puedo colocar Cabaña? Sí ¿En el río ¿En qué río? Norte Sur O A la derecha Este Da igual Da igual Ah vale Da igual Si colocas Cabaña Da igual Ah Lo mismo No No influye Pues Es el mismo sistema Arriba Arriba Por ejemplo Y cabaña Cabaña Sí Sí En este momento Controlas el sistema En el que hay un pez Un pez Sí En este momento Recibirías un punto Al final Un punto Sí Y entonces Tú No puedes En ese mismo sistema Tú no puedes Colocar cabaña Correcto Correcto No puedo No puedo Excepto En el futuro Como los campos Correcto Exacto Si tú controlas Un sistema Y otro sistema Y se conectan Entonces sí Pero directamente No puedo No puedo Colocar una cabaña En el mismo sistema Pero Sí puedo Colocar Una ficha normal En el río Individual Sí Vale O sea Por ejemplo Tú tienes la cabaña Arriba En el río Del norte De esta loseta O sea Tú controlas El sistema De agua Pero no El río individual Que sale De este lago Vale O sea Yo puedo Puedo recibir Los puntos Por el río Individual Pero el sistema No Vale Muy bien Perfecto Pues a ver Sí Pues así Completo mi río Pero Pero coloco Un tigre En el sistema En el campo Perdón Entonces el tigre El tigre se come A mi ciervo Y no quiero Que se coma El ciervo Y aquí Lo mismo Y aquí Aquí sí Vale Entonces Aquí Sí Voy a completar Voy a recibir puntos Rápidos Confirmo Sí Y mira Contro Contro el río Individual Que comienza En el bosque Y finaliza En el lago Y recibo Pues dos puntos Por dos losetas Más dos peces Cuatro puntos Sí Y recupero la ficha Inmediatamente La idea Perfecto Jugada segura Sí Puntos rápidos Puntos rápidos Tu turno Vale Mi turno Pues aquí Creo que tengo Sobre todo Dos opciones Una Cerrar Mi río Y Colócala Por favor En el río Que controlo yo Aquí El rey Individual Sí Sí Eh Sí Y Sí Creo que Esa Esa Opción Porque De esa Manera Tú Eh ¿Qué piensas? Eh Te coloco Un tigre Que se come A un ciervo Pero Correcto También Eh Añado Un El toro Ah Conectas Sí Conectas mi campo Con este Mini campo Que tiene un toro Me quitas un punto Pero Me das dos Sí Pero creo que Sí La voy a colocar Porque Además Voy a Cerrar Ese Bosque Y Creo que De todas maneras Sí Confírmalo De todas maneras Confirmo El toro Sí Y ahora ¿Puedes Controlar El bosque O Colocar Una cabaña En el reino? No Ya Poco a poco Con las cabañas No Es un sistema Es un sistema Muy pequeño Para dos salmones Para dos salmones No merece la pena Bosque entonces Bosque sí Sí Buena idea Cinco puntos del río Y cuatro del bosque Sí Recupera las dos fichas Sí Y ese toro Estaba condenado A Estar en En esa zona De campo Correcto Ahora Ciervo y río Sí Creo que voy a No Sí Voy a añadir un ciervo A mi zona De campo Y además Continúo Mi río Sí Sí Que es El río individual El río individual Cada loseta Es un punto Sí Tu mejor opción Sin duda Confirmo Sí Y además Voy a colocar Una cabaña Este sistema Ya tiene dos peces Y puedo tener más En el futuro Vale Mi turno Creo que en este caso La decisión Es Fácil Pero bueno Sí Cerrar Mi bosque Pero antes Antes Colócala En la ficha Perdón En el espacio A la derecha Abajo No No Justo Justo Debajo De De mi bosque Sí Ahí Ahí Es tentador Es tentador Controlar Un bosque más Y además Añadir Un animal Sí Yo creo que sí Me voy a arriesgar Porque Tengo Tengo tres seguidores Sí Confirmo Y el También El seguidor En el bosque Miembro De la tribu Es el miembro Sí Técnicamente Miembro De la tribu El miembro De la tribu O persona Mi turno Si lo coloco aquí Pongo un tigre En mi zona Y no me gusta Si lo coloco aquí Sí Lo voy a colocar aquí Porque El tigre No está en mi zona De campo ¿Vale? Sí Además Añado Un pez A mi sistema De agua Que controlo Por la cabaña Lo que es un punto Más al final Sí Confirmo Y controlo El río Individual Y sumo Cinco puntos Rápidos Ah Por los peces Claro El río Es un punto Por los seta Más los peces Sí Y recupero La ficha Que siempre es interesante Hay menos fichas Tenemos en todas Cinco En el carcassón clásico Son seis Puede ser Creo que son siete Seis o siete Pero aquí hay cinco Y tres cabañas Sí, sí Vale Bosque Con menhir Y campo Vale Muy importante La loseta especial Si completas un bosque Con menhir Puedes utilizar Una loseta especial Pero da igual Si hay un menhir Dos O tres Es una loseta Solo Solo una Vale Vale Colócalo En En mi bosque Abierto El de la izquierda El de arriba A la izquierda Así Es la única opción ¿Verdad? En esta posición Sí Vale A ver Colócalo En las dos Bosetas consecutivas Aquí Vale Aquí Aquí puede continuar Hacia aquí también Hacia la izquierda Vale Colócala de nuevo En la primera Sí ¿No quieres Construir un megabosque Para No Para visitar Para visitar A Robin Hood No No Me quiero Arriesgar Con megabosques Esta vez Ahí Lo coloco ahí Confirmo ¿Confirmas? Sí Y no puedo Colocar Nada ¿Verdad? No No Pasa el turno Directamente Mi turno Río Otro río Un ciervo Y bosque No sé si Completar Un bosque simple De cuatro puntos Pues sí Tienes dos opciones Esa va a ser la táctica Aquí Movimiento simple Cuatro puntos rápidos Sí Muy bien Mi turno Bosque, toro Y río Bosque, toro, río Vale Bosque, toro, río Pues A ver Colócalo Arriba a la derecha Por favor Sí Puede ser así también Vale El bosque El bosque es continuo No son dos bosques diferentes Ah, vale Sí, parece Que se Tengo dudas Tengo dudas No completas el bosque No No Colócalo arriba En mi bosque De arriba A la izquierda Así O así Pensando en opciones Para que el toro Esté en tu campo Sí Sí, sí Exacto Pero Al mismo tiempo Es más difícil Completar ahora Ese bosque Colócalo a la izquierda No A la izquierda Un poco más abajo En ese no En el siguiente Ahí En ese Sí Sí Creo que elijo Elijo Esa opción Confirma Confirmo Confirmas Sí 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 Porque No sé Si es una buena elección Pero Y quiero controlar Bueno Uno Sí El río El río Controlo el río Individual Individual Sí Tienes la opción De las dos cosas Pero no La cabaña No se puede Mira No es posible Ah Ya está El seguidor Sí El miembro de la tribu De las dos cosas Bueno Muy bien